Si ya, one, two, uno, dos, ja, ya, vamos, ya Despierto entre ejes míos, ese sueño otra vez dormido entre suspiros Terrores al papel, demonios en la noche, porque vienen a verme No puedo incorporarme, cuesta ponerse en pie, consigo levantarme Desorientado ya ves, apenas cuatro horas, pero todo está bien Dime, ¿a qué le temo ahora? Si nada me persigue, residuos estancados que me producen fiebre Paranoia crónica, ecos de la muerte en la mente, no se va ni en calma, sin embargo tengo que dar gracias Es mi condena, permanezco alerta, no me fío, soy una nena con frío, sola en medio de un desierto helado No quiero laurel en mi cabeza, así empiezas a perder lo conseguido Mi imperio era este papel, estoy en lo que escribo, nunca en lo que celebro Dos minutos por delante, pa' mí es todo un mundo, ayer ya pasó Y está presente pa' vivir este segundo La suerte del momento, quizás vivo, mi carpe diem sin saberlo Poeta muerto, conceptos como lo interpretas o como lo interpreto ¿Qué lectura saco de esto? La tranquilidad no se desprecia pa' entender que era lo que buscaba Pague un alto precio No desafío hoy, ya te conozco, sé un poco más quién soy Mejor despacio, cuantos cabezazos contra el mismo muro No sangra la piedra, pulo, tercos tu cabeza y vuelves a intentarlo Por gozo, por pena, rabia, ira, orgullo Da igual, golpea, golpea y golpea Hasta la muerte, la luz advierte siempre Encendida, verte es más crudo, enfréntate Sigue dándole, ahora quemas da, casi al final llegué ¿Por qué parar ahora? Y así, está bien Te cojo el escombro, bañado de rojo, cuajo de mi frente Una vida por delante, mantente Sufre, duele, no sé, creces Si te lo crees, tu amiga la pared sigue deshaciándote Camino paralelo en este juego Líneas secantes, pal delineante con estudios El día de la flauta y el burro Melodía única, hoy es un gran día Me rindo a la lucha y trato de escuchar Solo sujeto las riendas Un poco mejor, siempre estoy aprendiendo a montar Despierto entre ejes míos Ese sueño otra vez dormío Entre suspiros, errores al papel Demonios en la noche, ¿por qué vienen a verme? No puedo incorporarme, cuesta ponerse en pie Consigo levantarme, desorientado ya ves Apenas cuatro horas, pero todo está bien Dime a qué le temo ahora, si nada me persigue Residuos están caos, que me producen fiebre Ese sueño otra vez dormío Entre suspiros, errores al papel Demonios en la noche, ¿por qué vienen a verme? No puedo incorporarme, cuesta ponerse en pie Consigo levantarme, desorientado ya ves Apenas cuatro horas, pero todo está bien Dime a qué le temo ahora, si nada me persigue Residuos están caos, que me producen fiebre Fiebre, 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 fiebre Fiebre, 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 fiebre Fiebre, 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 fiebre